Hola, hola chicos, ¿cómo están hoy? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, si gustan empezamos con la plataforma, ahorita les abro paso para ver aquellos ejercicios que nos faltan, vamos a ver. Buenas tardes, profesora. Good evening, Bayron. Vamos a ver sección 4, creo que era. Ahorita vemos eso. Vamos a ver el ejercicio 4.4, si alguno de ustedes no lo ha hecho. Vamos a ayudar a la compañera aquí. Ya les abro, permítanme, ya les enseño porque cuesta que cargue. A ver aquí. ¿Carlita me escucha? Sí, acá estoy. ¿Logran ver? No, no las he compartido. No, no las he compartido, sí. Permítanme. Es que no es ahí. Ahora sí. Ok. ¿Puedes leer las instrucciones? ¿Le damos las instrucciones? ¿Le damos las instrucciones? ¿Complete be used in do, does, don't, don't, doesn't, or obvious pronouns? Ok. ¿De la número uno, cuál sería? Do. Do. Do, ¿verdad? Y si la pregunta es, do you like science fiction? Don't. ¿No es? No. No, I don't. No, I don't. No, I don't. No, I don't, right? Acuérdese que el apóstrofe tiene que ser, quiero ver si es donde lo tengo ese apóstrofe, ese. Tiene que ser el apó, uy, ¿qué le pasó aquí? Tiene que ser el apóstrofe que va, o sea, el que va así, no el latilde que uno utiliza. Por eso es que sale malo a veces. El otro dice, ¿cuál será la respuesta de esa? ¿Cuál será la respuesta de esa? De películas de ciencia ficción. ¿Cuál sería el, 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 el object de they? ¿Se acuerdan que tuvimos los object pronouns? Que eran, he, eat, no. Si son movies, en general las movies es plural, ¿verdad? Pueden ser ellas, o sea, they. Entonces, I don't like. Them. Them. Ajá, ¿cuál sería? Jake and Lisa like subóperas, subóperas, novelas. ¿Cuál auxiliar sería ahí? Do. 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 Do Jake and Lisa like, like subóperas? Jake. Doesn't. Jake doesn't, muy bien. Why don't you ask? Porque dice, what about Lisa? Why don't you ask? Her. 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 Uh-huh. Number seven. What kind of music? Do. Do, right? Porque estamos hablando de? Do person. What he play? What does he play? The cello I have his new? CD. Let's listen to? Eat. Eat. Ahí sí es hit. Porque como estamos hablando del CD, que es uno, ¿verdad? Entonces, y aquí sería, let's listen to? Eat. Eat. Muy bien. Number ten. Ok. After let's listen to Andrea Bocelli, I love? Ahí está la respuesta. I love? Him. I love him. Muy bien. You see? Aquel que no lo ha terminado, compléatelo. Sí. Carlita, ¿qué tal? ¿Le salió? Sí, solamente en tres era lo que me daba error, teacher. Pero ya no. No, ya no. Gracias. Ya no. Vamos con el otro. Quiero ver cuál era. Ese es el 2.11, ¿verdad? Sí, el 2.11. Vamos a ver. Antes de pasar a otro, del cuatro, ¿alguien tiene alguna duda? Sí. No, nadie, de lo que está acá. Ok. Vamos entonces al 2. El número 6, teacher. ¿El 6 de cuál? De ese anterior que estaba, es el único que no había respondido. Pero ya lo respondió. No, no, es que como ahorita me acabo de conectar, estaba ya. Ok, va, perfecto. Vamos a ver ahorita. ¿Qué, qué la plataforma cuesta que cargue? Ok. Vamos a ver. El 6 dice, Ivania, why don't you ask, porque está hablando arriba, ¿verdad? Le dice, Jake doesn't, but I don't know about Lisa. Why don't you ask her, ¿a quién? A Lisa. Por eso dice, her, es un object, object random. Ok, thank you. You're welcome. Vamos a ver. Vamos a ver. De esos, ¿cuáles le da problema? Todos, teacher. Yo intenté hacerlo así como dicen en las indicaciones, colocando los números que se escuchan en el audio, pero siempre me da error, teacher. Ok. El 1, vamos a escuchar. Es que ustedes aquí no pueden escuchar, creo yo. Porque tengo audífono. Ok. Esta cosa hay que darle. Voy a ver si quito los audífonos y oye. Ok. Escuchan. Sí, teacher. Sí, teacher. Sí, teacher. Sí, teacher. Sí, teacher. Sí, teacher. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan el audio? Yes. Ok, yes. Thank you, Ricardo. They're daily schedules. Complete the chart. What do you do, Rodney? I'm a chef. Hey, that's great. So, what are your work hours like? They're okay. I work in the afternoons and evenings. I get up around 9 a.m., and I work from 11 a.m. until 10 p.m. I get home fairly late, about 11 p.m., and I'm usually in bed by 1 in the morning. And what do you do, Tina? Well, I'm an office manager. It's a regular 9 to 5 office job, so I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. That's okay, though, because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. What about you, Ellen? Well, my job is a bit different. I'm a flight attendant. I start work at 6 in the morning, so I have to get up before 5 a.m. Wow, that's too early for me. Then I often have long flights, so I don't get home until 9 o'clock at night. But I always go to bed right away, around 10 p.m. Let's listen to Rodney, Tina, and Ellen talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Rodney? I'm a chef. Hey, that's great. So, what are your work hours like? They're okay. I work in the afternoons and evenings. I get up around 9 a.m. and I work from 11 a.m. until 10 p.m. I get home fairly late, about 11 p.m., and I'm usually in bed by 1 in the morning. And what do you do, Tina? Well, I'm an office manager. It's a regular 9 to 5 office job, so I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. That's okay, though, because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. What about you, Ellen? Well, my job is a bit different. I'm a flight attendant. I start work at 6 in the morning, so I have to get up before 5 a.m. Wow, that's too early for me. Then I often have long flights, so I don't get home until 9 o'clock at night. But I always go to bed right away, around 10. Okay. Rodney, Isa? Chef. Chef. Que no me escuchan. Chef. 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 Me escuchan, ¿hola? Chef. ¿Me escucharon el Isen? Yes. Yes, yes. Ronnie, Isa? Yes. Chef. ¿Hijerapsat? 9 a.m. ¿Hijerapsat? 11 p.m. 11 p.m. 11 p.m. No sé si me lo va a agarrar así. Creo que tal vez me lo agarra. He goes to the bed at? 1 a.m. 1 a.m. China is? Office of Manager. Office of Manager. Thank you, Ricardo. She gets up at... ¿A qué hora se levanta? 7 a.m. Creo que no me voy a agarrar así. She gets home at... 6 p.m. Y esa ya la habíamos hecho. She goes to the bed at midnight. Estamos hablando de la otra chica, ¿verdad? De Helen. No, esta era de la misma, ¿verdad? She gets up at before... ¿El? ¿Se acuerdan? Fly at the end of the end of the day. ¿Toma? Fly at the end of the day. ¿She gets up at before? ¿Toma? ¿Se acuerdan? Y quizá pongámosle a ver si lo agarra. Así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahí está, chicos. Yo lo colocaba así y a mí me daba error. Y yo en este momento que lo estaba corrigiendo solamente le puse nine o solamente el número, ¿verdad? En inglés, sin colocarle AM o PM y si me lo puso correcto. Pero yo así lo estaba colocando como usted lo está haciendo y me daba error. Por eso es que yo le había dejado esa parte incompleta porque no encontraba cómo hacerlo. Y a veces no es que uno lo sepa, sino que es cómo lo agarra la plataforma, ¿cómo acuerdas? Lo digital así es, ¿verdad? Sí, pero sí, pero sí, ya finalicé, entonces esa es la única parte que me faltaba, teacher, y la que le pregunté en la tarde de la 4.4. Muy bien, para servirle, ¿los demás ya la tienen? ¿Los cuatro? Va muy bien. ¿Todos? Sí, teacher. A unos que no me escuchan, los que no pueden hablar es la cosa. Ok. Ok, preparemos lápiz and books or paper. Get ready. Me avisa. ¿Qué? Me avisa. I'm ready, teacher. Excellent. Vamos. Ese es en pasado. ¿Qué? Ok, first, listen. Yesterday, Debbie had a job interview. She went downtown to the company. The interview was for an accounting job. Debbie graduated university three months ago. Her interview was at 10 a.m. She woke up at 7 a.m. and left her house before 8 a.m. She waited. She waited for the bus. But it was late. She was very worried because she didn't not want to be late for the interview. She tried to phone the company to warn them. But her phone battery was dead. When the bus arrived, it was almost 9 a.m. Then, the bus was slow because there were many other cars. The bus finally arrived at Debbie's stop at 9.45 a.m. Debbie ran from the bus stop to the office building. When she entered, he saw a sign that said the company was on the 24th floor. The elevator ride took almost five minutes because many people stopped at the different floors. When Debbie arrived at the reception, it was 9.58. She was in time. I am here to see Mrs. Louis, says Debbie. The receptionist checked her book and replied. She is not here today. What is your name, Liz? My name is Debbie Wilson. Sorry, Debbie, but your appointment is tomorrow. Debbie checked her agenda. It was so true. She was there on the wrong day. Okay. Let's start. Yesterday, Debbie had a job interview. Yesterday, Debbie had a job interview. She went downtown to the company. She went downtown to the company. La entrevista fue para un trabajo de asesor. 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 Se lo repito de nuevo. La entrevista fue para un trabajo de asesor. 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 Period. La entrevista fue para un trabajo de asesor. La entrevista fue para un trabajo de asesor. La entrevista fue para un trabajo de asesor. because she didn't want because she didn't want to be late she didn't want to be late for the interview she didn't want to be late for the interview she tried to fund the company to warm them she tried to fund the company to warm them she tried to fund the company to warn it to warm them try she tried pasado that she tried to to fund the company to warn them warn them sería w a r n w a r n to warm them but her phone battery was dead but her phone battery was dead but her phone battery b b a t t e r y b a t t e r y was dead was dead was dead was dead when the bus arrived when the bus arrived the bus are arrived arrived it was almost 9 00 a.m it was almost 9 00 a.m period then the bus was slow then the bus was slow then the bus was slow because there were because there were because the bus was slow the bus was slow 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 no lleva S no que solo la S slow because there were because there were because there were many other cars many other cars the bus the bus finally the bus finally arrived at Devis apóstrofe, ¿se acuerdan posesivo lo que estuvimos viendo? Arrived at Devis stop at Devis stop at 9.45 a.m. Estire la mano, estire la mano si le duele, tranquilo. Tome agüita, respire, por si tiene agüita. Está un poquito larguito. Ok. Period. Devis run from the bus stop Debbie run from the bus stop Debbie run from the bus stop Debbie run from the bus stop to the office building. Debbie run from the bus stop to the office building. Period. To the office? Building. Building, se lo voy a letrear. office building, period. U I L D I N D B U I L D I N D office building. Office building, period. Office building. When she entered when she entered She saw a sign that said She saw De ver, el pasado de ver She saw a sign that said She saw a Signed Se lo deletreo S-I-G-N Signed That said The company was That That said The company was The company was On the 24th floor ¿Se acuerdan de que se le agrega la TH a los números? 24th floor Period The elevator Ride took Ride Se lo deletreo R-I-D-E Ride Took El pasado de take Almost five minutes The elevator Ride Ride Took Took El pasado de take Took Almost five minutes Took almost five minutes Because many people Stop Because many people Stop At different floors Period 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 When Duñes Undeenni When Duñeve When Duñeve arrived When Duñeve When Duñeve at reception at reception to meet when Duñeve It was nine fifty-eight. It was nine fifty-eight. She was in time. I am here to see Mrs. Lewis. I am here to see Mrs. Lewis. Seldevi. Seldevi. Okay, continue. The receptionist... Hola. Mrs. Lewis. L-E-W-I-S. Lewis. Thank you. You're welcome. The receptionist checked... The receptionist checked her book and replied. Repeat. The receptionist checked her book and replied. I book and replied. I book and replied. She is not here today. She is not here today. She is not here today. Period. What is your name, please? What is your name, please? My name is Debbie. Debbie Grigson. Le deletreo. Grigson se escribe D-R-E-D-S-O-N. D-R-E-D-S-O-N. Sorry, Debbie. Coma. Sorry, Debbie, but your appointment is tomorrow. Sorry, Debbie, but your appointment is tomorrow. Siento que es la historia de mi vida. Ay, no, así pasa. Sorry, Debbie, but the appointment is tomorrow. Period. Debbie checked her agenda. Period. Debbie checked her agenda. Period. It was true. Period. She was there on the wrong day. Her agenda. Agenda. Así tal cual. Her agenda, period. Period. It was true. Period. It was true. She was there on the wrong day. She was there on the wrong day. W-R-O-N-D. Day. Ay, Brenda, que lo siento. Y como no podía leer el chat. Ah, porque como cabal estoy leyendo Word, ¿verdad? Entonces, dejo el. Era un reading. Era un dictado. Ok, guys, ahí tienen todo. Es de ustedes para que lo chequen. Lo ven así. Sí. Yes. Ahí está, Brenda. Perdón guys, me siento rendidísima. Solamente hay una parte acá, donde yo les dije, quiero hablar, donde yo les puse... Aquí, yo les dije, she didn't want, entonces pónganselo bien, porque ahí dice, she did not want, pero yo se lo dije como, she didn't, entonces, está bien. En esta parte de aquí. No, pues, she didn't, eso sí, yo no puedo. ¿Qué, Pacho? ¿Qué, Pacho? No, 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 este, solo unas pocas palabras, sí, las puedo, así que las puedo escribir de ahí, una perdida mente perdida, le seré honesta. No importa, Mili, yo le he dicho, mire, o sea, yo tengo una hija de tres años, no sé, pues, pero, o sea, es increíble cómo los niños avanzan y uno empieza balbuceando. A Pú dice, o sea, ¿qué es lo que le quiero decir? O sea, así es todo, o sea, es un proceso. Ah, sí, porque en eso sí, verdaderamente, necesito trabajar demasiado para... Es que este era más complicado, porque este era pasado. Sí, pero tranquila, no pasa nada, va a haber que apenas van en pre-intermediate, ¿sí? Ok, she, pero un tic ahí para poder escribir y que no me equivoque mucho. Leer. Eso, ok, lo voy a hacer. O sea, sabe que también haga, se ha fijado que este, a veces leen en, en, ¿cómo se llama? Perdón, en, hay subtítulos. En los videos, entonces ahí usted puede ver, o sea, puede leerlo, puede, perdón, puede, puede escuchar y va leyendo usted y así va viendo cómo se pronuncian las palabras. Sí, 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 lo voy a hacer mucho, mucho. Está bueno. Para eso. ¿Y lo va a hacer? Sí, claro que sí, yo puedo. Así es, usted puede, y puede lograr cualquier cosa. Así es. Gracias, she. Para servirle, Mili. Gracias. 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 Perdón, perdón por moverse. Gracias. 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 ¿Puede bajar un poquito la lectura, Teacher? Porfa. Justo, perdón. Gracias. 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 Cuando terminen de revisar me avisan a ver cómo les fue. ¿Qué es building? Building edificio. Ah, ok, gracias. Para servirle. Terminé, teacher. ¿Qué le fue? Muy bien. Tres, cuatro, cinco errores. Seis. Sí. Muy bien. Thank you. ¿Quién más? Yo tuve varios teacher, pero quizás los más complicados, quizás en appointment, no. SING. Yo lo escribí como con NG y aquí es GN. Ah, es que SING. Ajá. Ajá. Oh. primera vez digamos Cuando usted habla de어fugar9 lacesit! Y، precisamente cuando usted vea o sea. Uh started. O sea, digamos, si está hablando de yesterday suede y dev gebruix. Por lo general va a ir pasado. Ents. Es cuestión de edgar. No. Ents. Ah, está hablando de ayer. Entonces quiere decir que todos los verbos y te den easierán pagar en pasado, porque esté hablando 맛이 en meats Poor group, o hella duplicado porque está hablando de un tip un tip, esa es la palabra exacto, gracias ¿qué más? yo ya terminé y sinceramente yo nunca me había puesto a ver los verbos en pasado sí, hace mucho tiempo entonces sí entendía el verbo pero no sabía cómo escribirlo en pasado así que casi todos están en presente y algunas palabras que sí no, no supe cuáles eran es bueno, Olmos la escribí sin la T Olmos, Olmos quiero ver permita este fin también lo escribí al revés las letras igual que la compañera quizás solo esas pero todos los verbos en presente así que tengo un montón de errores por decirlo así no se preocupe teacher hola tuve el error de escribir Debbie con una B y con Y y le corregí que era doble B y E y latín ok sí ese era el principal ¿y qué tal le fue en general? más o menos por ahí sus niños son de mi igual a mi niña que no se duermen son mis hermanas ay hermanitas ay perdón sí ay no estoy I am very young for it ok sí ¿cuántos años tiene? ay sisters ¿no usted? 20 ah sí sí todavía no todavía no estudie come on no no sé duermen bueno por lo menos la mía ya estoy tratando ya lleva quiero ver tres noches de que la acuesto ya está pero se duerme antes de de lo que se dormía igual ya está yendo a clases de de ballet porque necesito sacarle las energías porque ella quiere ser youtuber o sea todo es hola amiguitos miren vamos a hacer tal cosa ¿están de acuerdo? sí vamos entonces solo tiene tres años solo tres años tres años y están tan adelantadas bueno y todos los niños nacen así pero ahorita si le escuchaban al fondo ella está en su video viste que haciendo un video ya va a estudiar el kinder ya va al kinder el otro año va a ir primero Dios pobre maestra esperemos pobre mamá también ok guys quien más gracias bayron quien más mi ticha ajá que tal le fue bueno pues algunos verbos si los puse en pasado pero otros están en presente y si tengo varios errores por ejemplo interview yo lo puse como interviere ajá este quiero ver igual davy lo escribí mal ok yo lo puse con y davy ok davy davy este ajá quiero ver qué más ahí donde dice i'm here to see si lo puse como sai ok este mister ley no lo puse bien solo en vez de la w puse la d si le ajá ajá ya sé como ajá quiero ver pero si tengo alguna ay como se me iba la señal dice lo tenía cortado mi párrafo ok esto ok antes que claudita fuentes que se me hizo ayer ah es perdón es que estaba una gran tormenta que casi casi no la podía escuchar a nadie y aunque busqué mi párrafo pero es mentira ya no pude es que no se escuchaba nada por la lluvia pero si se conectó y si estaba tratando de escuchar a los diferentes compañeros que participaron pero no pude si es que era demasiado fuerte estaba lloviendo ayer no se preocupe yo entiendo y que tal le fue hoy en el reading en el dictado ya terminé ya terminé y si este la bueno casi en todas las los tiempos de pasado estaban malos y si había tuve bastantes errores por lo menos en interview no me acordaba como se como se escribía interview y yo también te amo hijo bien vaya este por lo menos en este de quiero ver hay que bastantes palabras me faltaban así como como digamos la ED y así cosas así pero quiero que les diga algo por lo menos creo que el otro curso van a ver los verbos en pasado y ustedes ya van adelantados porque este tema o sea no es precisamente de este curso y yo se los traigo para que ustedes practiquen entonces saben que los verbos que de este se han pasado los que tengan acá anótenlos y repásenlos y ya van a llevar un adelantado para el otro curso si es que no se preocupe o sea es cierto esforcémonos si pero pero no corran o sea porque a veces uno se frustra cuando de repente uno no me sale tranquilo poco a poco poco a poco sí por lo menos lo que decía la compañera de que la primer compañera que le costó bueno a mí también me costaba bastante pero me ayudó bastante lo que era escuchar mucha música en inglés ver con ese los que ya viene traducido en español como subtítulos sí entonces estar escuchando muchas veces como la la letra en inglés y uno ya ya traducirla al español ahí se le van quedando muchas veces a uno ahí las las palabras y también ver películas subtituladas eso sí sí bastante bastante me ha ayudado a comprender así que tranquilo no se preocupe muy bien uno más gracias teacher para servirle gracias a usted claudita uno más ya no ok ok guys de lunes los trabalenguas sí se los traje pero se nos pasó el tiempo ok see you on Monday espero que todos tengan la plataforma ready o sea la cuarta que es la que les están pidiendo ahorita cuídense un montón si tienen alguna pregunta ya saben estoy para servirlas ok bye take care bye see you on Monday bye bye good night bye 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 thank you teacher you're welcome bye 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 Gracias.